Como todo proceso tiene etapas, lo más importante es la continuidad de los procesos para nosotros. Algo que vino para quedarse es que los recursos de los rochenses, estamos hablando de que en el conjunto de todos los proyectos del departamento, como acá bien se explicó por parte de los compañeros, son en dos etapas. Esta primera etapa es el eje de la Ruta 15 y la capital departamental. Comenzamos ahora con la otra etapa. Estamos hablando de más de 400.000 dólares. De dinero genuinos de todos los contribuyentes rochenses que van destinados a obras que los propios vecinos trabajan, se preocupan, porque esto tiene preocupación, tiene dedicación. Tiene vincular que esos recursos vayan para los propios ciudadanos y el uso de actividades que los vecinos y quienes vienen a Rocha, en definitiva, van a disfrutar. Y esto para mí es lo más destacable. En un departamento donde hace no muchos años parecía inimaginable que podíamos destinar recursos para obras que los propios vecinos priorizaban, para cuestiones en las escuelas, en los centros educativos, en todas las áreas que vivieron de donde están los proyectos. Y son dinero genuinos nuestros, de los impuestos, que a veces cuando hablamos de los impuestos parece que estuviéramos hablando de malas palabras. No hay forma de financiar las obras públicas. No hay forma de destinar recursos si no es por el aporte de esos impuestos. Podemos discutir si está bien o está mal. Podemos decidir que no nos gusta. Pero no hay mejor decisión de utilizar estos recursos siendo junto con la gente, con los vecinos. Y poniéndolos del lado de los vecinos. Yo quiero sinceramente reconocer a ustedes, cada uno de ustedes, que toman una actitud en una sociedad donde es muy difícil involucrarse. Donde es más fácil quedarte opinando a través del celular, de la computadora, todo lo que hacen los demás y jugarse a hacer cosas por ustedes, por sus hijos, por su vecino. Eso hay que rescatarlo. Porque lo mejor de todo esto es que los rochenses estamos dando una muestra que no somos indiferentes. De que nos comprometemos con nuestro pueblo. Este, para mí, es el mensaje más importante que ustedes dan. Porque en realidad los gobiernos pasan. Pero estas ideas, fuerza, este compromiso tiene que quedar. Y este es un paso que tenemos que reconocer como un paso de todos los rochenses. De la sociedad en su conjunto. ¿Verdad? Y cuando mirábamos en todo este proceso que decían tanto Pablo, Sudán o Marcelo, de que, como toda etapa, lleva discusión, lleva intercambio. Porque hay que tomar decisiones. Porque seguramente de alguna de las instituciones que presentaron proyectos y de alguna manera no fueron aprobados en esta etapa, es importante que sigan peleando para que en otra etapa queden. ¿Verdad? Y lo otro importante que lo decimos en cada una de estas instancias, es que el dinero lo manejan las propias instituciones, los propios vecinos. Y cuidamos entre todos ese recurso que es de todos, porque lo ejecutamos mejor. Y eso es lo más importante. Entonces, obviamente que estamos contentos por esta etapa, pero comprometidos a seguir trabajando con esta lógica. ¿Verdad? Estamos hablando de pequeños recursos que se van distribuyendo y uno hoy ve en diferentes plazas, instituciones, que esos recursos que los vecinos determinan la idea, la proponen y después quedan, después la comunidad lo disfruta. ¿Cuántos aparatos esos biosolidables hay desparramados en el departamento? La gran mayoría surgieron de estos emprendimientos. ¿Cuántas instituciones sociales, que por diversas razones, las instituciones pierden socios, pierden capacidad de recuperación de dinero, se han recuperado a partir de estos proyectos y toman actividades en los barrios, centros comunales. Entonces, y eso para mí es lo realmente rescatable, repito, dinero de los impuestos de ustedes, que ustedes mismos definen a dónde van. Y lo importante es después hacerle el seguimiento a eso. Entonces, para nosotros lo más importante es que esto se siga manteniendo en el tiempo. Porque es como la gota que todos los años va cayendo y de a poquito vamos transformando esos lugares. Eso es lo más importante. Entonces yo quiero, como decían los compañeros, saludar sobre todo y que puedan contagiar a otros barrios, a otras instituciones, de que esto vale la pena, vale la pena involucrarnos por las cosas de todo. Porque yo creo que el mensaje más fuerte es este. Da más trabajo, da dolor de cabeza, como todo. Pero a la larga creo que es lo más importante. Estamos haciendo cosas que quedan en nuestro pueblo. Los felicito. Gracias. Gracias.